Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y en este vídeo veréis uno de mis mejores full team o ace hechos con bug Ya sabéis que no suelo utilizarlo demasiado porque veo otros personajes más adecuados para mi Pero bueno, tenía la idea muy clara y era la de entrar rápido, abrir trampillas y empezar a darles cañita ¿Qué es lo que pasó? Pues obviamente lo que esperáis y lo que habéis visto en el título En fin, por cierto, estamos haciendo un sorteo de un Season Pass del año 4, lo tenéis abajo en la descripción Así que simplemente id abajo, totalmente gratuito para todas las plataformas y todos los países Y por cierto, si no estás suscrito, pues a qué esperas compañero Vamos a ver si llegamos a esos 200.000 antes de verano Bueno, quedan algún que otro mes, pero estamos aún bastante lejitos Pero bueno, sería mi sueño llegar a 200.000 antes de verano, sinceramente así que nada Un placer, un buen SLC y en fin, hasta ahora O sea, vienes aquí a mi barrio diciendo que tus cosas son mejores que las mías A mi barrio Y así lo escaldan y luego me dicen... No, es que... Caramel, bueno, da igual Así viene a mi barrio Mira, voy a quedarme todo el rato en punto, paso hasta por fuera Chavales, tres minutos nos anunció, mientras vamos aquí charlando la Kirse y yo Bueno, tú ¿Qué? Tregua ¿Qué cojones? Mira, cógete el mute Y te voy a decir dónde poner uno, ¿vale? Para inhibir la trampilla ¿Te parece? Vale Vale Tregua, ¿ok? Si la tregua está zanjada desde el primer día, compañera Vale Por si acaso Por si acaso Vale Dime dónde Mira, tu mute ponlo aquí subido y aquí, ¿vale? Claro, sí, sí Ese ya lo conocía Dale los sobres de la... cada semana O sea, todas las semanas Mute, mute Mute No hay luz que viene ¿Pueda por favor venir? Me toque Sí ¿Pueda por favor hacer algo de la mute aquí? Sí Oh, sí, muco ¿Por qué, por eso te estás trabajando aquí, hombre? Aquí vas ¿Estamos flotos? No hay problema Acuérdate de la armadura No tiene ningún sentido O sea, por aquí me ha hecho Para que me entre el dono de Twitch Está estupendo ¿Por qué no se coge? Coño, sí Ah, coño Voy a poner el refuerzo otra vez, ¿sabes? Con Pablo Pues que se pasó de listo También la gente que se pasa de lista Pues a su casa Eso me lo tienes que contar No piques Que te han habido una trampilla Y no han refuerzo la trampilla What the fuck O sea, lo más importante del juego No refuerzo Me ha quedado mucho el romer, tú Han metido dron por escaleras Ok Están en escaleras Vale, por fin se quita el madero esto Qué asco de madero, tío ¿Qué ha pasado? Nada, que me abre Ostras, por detrás, tú Nos han entrado ya Los de atrás no han hecho su trabajo Ni los delante Me he quedado muy corto con este cuadro, tío No te quieres hacer spoilers Sobre cómo canta o toca Ah, y por eso no buscas mis vídeos, ¿no? Te quieres esperar el sábado Eso está bien No, es que me están diciendo Que toco muy bien el piano Han encontrado el canal principal Se ve Y están ahí en plan A ver, gente Que dejéis de preguntar siempre lo mismo No, ya lo dije muchas veces El tema de Pablo es un muy cansino La verdad Paso Para mí Pablo no existe Es un cansino Y prefirió El juego a la amistad Pues que le joda Da aquí unos anillitos Cuando madure Si quiere que me hable Un momento Con esa madurez que lleva No Yo quiero ser tu nuevo Pablo No, porque encima No, pasa Que es una persona muy desagradable No, pasa Me he ido por túnel Tú cuando pones por delante Un juego O el rango de un juego A la amistad Pues en plan Tío, pues Hopo Así está aquí Caramelo Jugando conmigo Siendo cobre 2 ¿Por qué no ponen el rango por delante? Pues también ¿Quién es este? El Blitz Solo quiere mi amistad Hemos entrado todos por aquí ¿Qué? Plant, plant Bleach, plant Está plantando, está plantando Cubre taseras, ¿vale? No, presta no te preocupes Tú cubre taseras Vale Puedes usar mi blitz No te preocupes No te preocupes Es libre, Iván Es libre Uh, no te preocupes Está aquí Sí, está aquí Joder, otra vez Sí, con narco Sí, pasa que con narco Bueno, volvió a hacer relativamente poco Y juega más con él Y cada vez que él juega Se mete él Y pues no La verdad es que no me apetece Ya no me gustó nada Un día que estuvimos Vamos, estaba yo en directo Y no le dijo nadie nada Y se metió Pablo a jugar Es en plan, tío Nadie te ha invitado O sea, pero bueno Mira, creo que ahora me he ido por fuera Realmente Fue tontería estar dentro Si Pero si la defensa Básica no está ¿Me cojo algo en específico? No, coge el que quiera Ah, me hubiera por que yo Coge el otro Fue buena Va a ser que Bueno Sí, fue buena La verdad es que bastante buena Bleach lo hizo muy bien El Bleach lo que hizo Fue esperarme para que yo lo matara Lo hizo bastante bien el Bleach O sea, no se metió a saco Porque si hubiera metido a saco Igual lo mato yo No había ningún otro Vale Ahora sí que voy a reforzar esto Voy a quedarme seguramente Por cocina Por zona de cocina ¿Cómo que no es, cabrón? Vale Esta voy a quedar abierta Esta no voy a reforzarla Y esta para acá Dice, ¿cuál es tu opinión de romear con Bandit? Bueno Hay mejores Pero se puede romear perfectamente con él Es más, es de los Vale, no es perfecto Porque realmente lo único que tiene bueno es el arma ¿Vale? Porque no tiene habilidad para ser romer Como si fueran granadas O Inhibir drones ¿Vale? No es perfecto para ser romer Pero puede hacerlo Tiene velocidad 3 Bastante bueno en ese sentido El chicle No te he puesto la armadura Jamás Pero no porque no quieras Porque se te olvida Sí No se suele poner Rook nunca Trapilla en camino Don't pick, ¿ok? Mira, don't pick Fuck Puta madre Yo podría haber reestructurado esto un pelín más What the fuck What the fuck Sorry Vamos, sí que estás aquí No me lo creo Y estar panoríes aquí Aguantame, ¿vale? Wait to wait Only wait Hostia, espero que han hecho este refuerzo, tío El arma de Vigil no se mueve Realmente no Es un arma bastante precisa All on lobby, ¿ok? All on lobby Nice Vale, ya sé dónde están Están por detrás Seguro Vale, sí Vale, agáchate, agáchate No, no, no Agáchate Dispara Haciendo prefire, ¿vale? Agáchate Sí, dispara Haciendo prefire Y el prefire rápido Crisa Ahora Ay, mi pobrecita Madre Sube nerviosa No me he puesto nerviosa Hombre Solo que he podido Me he puesto un pelín nerviosa Que no Vale Sí, francés Hemos estado esta tarde Dándole así A las extracts En plan Pero tú cuando vayas a hacer prefire En plan Sal Disparas Y entras No te quedes arriba, ¿vale? Porque eso es Muerte instantánea Puedo tener en cuenta Tú haces prefire O sea, si no le das El tío sabe dónde está disparando Y te mata Vale ¿Entendido? Entendido Sí, mi capitán Ya que el momento ¿Qué te está pasando? Pues nada ¿Qué va a pasar? Jugué a Apex Snowboy Si lo subí al canal He subido tanto un vídeo Jugando con Eso, jugando a Apex Está muy, muy chulo Y otro Hemos hecho un directo Bastante detenido La verdad ¿Por qué no usas a Maverick? Realmente no hace falta En este rango Y en esta partida Usar a Maverick Maverick es para estar Más estacionado Campeando Aquí puedes estar rusoando Y te lo llevas más fácil Van a trabajar Miren mi comentario Fedeasis Voy a verlo Un segundo Con arco Pablo Sí Con arco No tengo ningún problema Fedeasis Voy a verlo Cremero En el vídeo que hiciste Con tu equipo No me gustó Se dedicaban más a hablar Y no te dejaban hacer nada De los que proponís Fedeasis Los equipos son así Los equipos son de mucho hablar Vale No sé qué os creéis vosotros Los equipos siempre hablan Y hablan más que otra cosa Vale Menos yo Que soy buena Y me callo Lo que pasa es que la gente No está acostumbrada A ver a gente jugando en equipo Y En el momento que alguien habla Pues Se lleva mal a la cabeza ¿Qué os ha pasado? Ha muerto uno ahí Wait, wait Ah, pero no esperes chicos Joder Me come un cascan En serio Venga ya Es que no me lo creo No, no, no Tira humo Tira humo primero No tengo Ah, es de verdad Es de verdad Si pasa es para ahí Pasa corriendo En plan Pasa pegado a esta pared T4, ¿vale? Me da un montón Vale ¿Sabes en esta parte Caphan? ¿Esta de aquí? No sabe No sé Pero en esta si hay alguien Es el aso ¿De qué coño es? No me lo creo Uno muerto ¿Dónde está? Por Por esa puerta No, si está en el mismo sitio Está matado el que ya sabíamos antes Ah, que está dentro ¿Qué? No, no Come on back No te preocupes Bueno Yo no sé No se puede poner a decir cosas Cuando realmente es en plan Sí, el tío lleva dentro de la bomba A saber desde cuándo ¿Sabes? ¿Y quién ha sabido que estaba este tío aquí? 30 segundos En plan Mientras Es que también La sangre que tiene la gente a veces No tiene ningún sentido Oh, fuck, sorry No es todo No es todo No es todo No es todo Pero con tus amigas Se surran, no lo sé Porque Tengo familia cerca A ver Que todavía no están dormidos Pero Joder Son las doce Tengo vecinos y esas cosas. ¿Qué quieres que me ponga aquí a gritar? ¡Guau! No creo que grite Kirchner, la verdad. No tiene mucha pinta. No, ¿sabes lo que pasa? Cuando me asusto, dato curioso, cuando me asusto, en vez de gritar, hago para adentro, ¿sabes? Y es como que aspiro todo el aire de la habitación, pero no grito. ¡Qué bueno! Eso es lo que hago cuando me asusto. No sé gritar, se me da fatal. Tengo un problema, mi conexión no es buena y para ver el stream tengo que poner los datos. ¿Darán el amuleto si estoy en el stream pero no se me carga? No creo, la verdad. Tendrás que estar viéndolo, supongo. No lo sé, digo yo, no sé. No tengo mucho. No, pero creo... Ay, perdón. Creo que su cuenta... O sea, que cuenta como que lo está viendo, aunque no lo pueda ver como tal, si está viendo el chat, por ejemplo. Está ahí, ¿sabes? Ok. El bio cuenta. Bueno, no estoy segura, pero... Debería ser así. Es que no lo sé, no lo sé. Realmente no lo sé. ¿Ya? Ok. Ok, lo haré. Gracias. Gracias. Qué mono. Para, para, para... Para el bloque, según consejo, ¿vale? Cuando tú me veas que entro a algún sitio, tú sígueme, ¿vale? En plan, sígueme o... Mira a ver cómo podrías ayudar de mejor manera, ¿vale? Muchísimas gracias a Sarcopilus Harris, por esa gran suficiencia. Compañero, gracias. Muchas gracias, compañero. Ya están todos en el lobby, loco. Gracias, compañero. ¡Hijos de puta! Tengo aquí arriba gente ya, ¿eh? Yo igual estoy un poco también saturadillo por aquí, la verdad. ¿Buena? Camino, ¿vale? Aguanta, aguanta. Dije que está en la ventana de ahí, ¿está en la ventana? Aguanta, ¿vale? Está arriba en la escalera. A la derecha, tío. ¿Te lo tenías en cámara? No. Pero me había matado. Hacía... Nada. ¡Ay, la madre que me parió, tío! Si te digo, la verdad, me pensaba en todo momento que era vigil. Por eso cuando he sacado a la pistola pensaba que tenía hace 75. Bueno, tu papi dice, pero bueno, caramelín, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí intentando clutchear, pero ha sido complicado. Me han gustado esas dos bajitas, tío. Me han gustado bastante. Una pena, una pena que haya gastado las dos granadas, tío. Una pena, la verdad. O sea, porque, por ejemplo, al que estaban reviviendo, que no sé realmente quién era, si le hubiera tirado granadas, justo cuando he mirado para arriba y he puesto en plan... Bueno, me la ha puesto en plan, en plan, no puedes... No te quedan más granadas. Pues ahí iba a haber tirado granadas para matarlo. Pues estaba reanimándolo. Dice, eres muy buena onda, caramelo. Muchas gracias, Benito, compañero. ¿Ahora el vídeo con Kirsa? Pues no lo sé. ¿Quieres hacer algún vídeo conmigo, Kirsa? Sí. ¿Y tú me invitas? Vale. Dice, 12 kills, Dan. Tú eres bueno o tú eres malo. ¿Pero de qué vas a hacer un vídeo conmigo? De maquillaje. Tú me maquillas. Hostia, perfecto. No, déjate historia. ¿Pero para qué dices nada? Me ilusionas. Están en dormitorios. ¿Os imagináis esta carita? Esculpida a base de palos. ¿Maquillada? Si queréis que sí. Por favor, por favor, os lo digo. Que además tengo un montón de maquillaje. Me lo imagino. Y eres blanquito, así que le quedaría de puta madre. Pero no, pero te hago un maquillaje de hombre, no un maquillaje ridículo. No vas a maquillar de payaso. Si quieres de payaso, sí. Pero yo te pensaba en maquillar de verdad. Como para un stream, ¿sabes? Como para... Bueno, más que un stream. Para una entrevista de la tele, por ejemplo. ¿Sabes? Que te maquillan. No, no. Si yo me maquillo en plan ahí, yo qué sé. Que me acabo de aparecer, yo qué sé. Vale. ¿Sabes? En plan... Pero yo sé maquillar bien, eh. Sí, sí, sí. Por supuesto. No lo dudo, compañera. Coño. Yo me maquillo muy bien. Lo que pasa es que no me gusta maquillarme normalmente. ¿Dónde habéis todo para aquí, tío? Tú no me has visto maquillar. Osómate, amigo. Bueno, un armario, ¿es que...? Espérate, justo hago esto y me sale. Míralo. ¿Qué tal? ¿Dónde dice? En el pin que he puesto. Vale. Aquí. ¿Quién está? Tengo uno aquí. Pero, pero. What are you doing, montaña? ¿Dónde coño va el montaña? Es que no lo... No tiene... No tiene lógica ninguna. No entiendo nada. O sea, se hace para ir a matar y a topes. En plan... Che, yo que eres un escudo. No, que estás blindado ni nada, tío. Vale. Vale. ¿Qué pasa, Kirsa? Hostia. Ah, que no eres este tú. No. Uf, que sabe que eres tú, tío. Maldita maldía. Maldita de no dronear nunca, tío. Aquí tenemos un tío, ahí se ve el láser. Por dentro. Vale. Nice. Wait, 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 wait. Ahí, había uno detrás de la cama. Se me lo ha matado. Se me hace cabrón por tus huevos. ¿Por qué se escucha tanto a las maderas? La madre que me parió Se han ido metiendo todo Como si fuera una fiesta ¿Has visto todos esos sís? No Sí, la verdad es que sí Sí que lo he visto ¿En serio queréis que Kirstar iba a decir? Que Kirsten Que Kirsten me maquille Sí, sí, han dicho que sí En plan Bello Leyenda, ¿qué pasa, Kruk? Le di al F5 Dice, sí, me lo haría Bueno, pues no me muteo más Gracias, nuevamente Catch you later Tranquila, chica Siguimos en España, ¿vale? Tranquila, ¿de qué? Qué mentira ¡Qué dios, Zaire! Tú seguirás en España Pero yo ya estoy En el cielo ¡Ay, madre mía! Qué cosa más bonita de mí Dices No, pero no por ti, ¿sabes? Ah La cara de A La acabo de ver Ha sido maravillosa ¡Ay, por favor! ¡Madre mía! ¡Invasión de drones! ¡Invasión! Ahí no se hace eso Deja que te maquille Es que no estoy muy seguro de eso, ¿verdad? Que sí, hombre Que no te voy a dejar mal Dice, mínimo 100.000 vistas Mínimo Por lo menos Eso es poco paella Por lo menos Lo sabes Dice, ¿necese de tener un PC como el tuyo Para jugar en el mundo? No, compañero No hace falta Ni mucho menos Mira que he espabilado Ven aquí, mijo ¿Cómo suena, tío? Ahí es como a Sí, es mujer Obviamente que es mujer ¿Y qué pasa si no lo fuera? Hay hombres que se maquillan mejor que yo, ¿eh? Mucho mejor Pues si se refiere a que, no sé Llevamos un rato hablando Es fácil saber que eres mujer No, en realidad Se ve que no Esta montaña es de aquí, ¿eh? ¿Aquí dónde es? En el pin ¿Y el pin dónde es? No me guío por pines En traseras Vale Ahí está Jhin también, ¿eh? ¿Hay dos? Vale Vale, vamos a tener que rotar Ah, no puedo rotar ni de coña por aquí Es que no creo que esta granada, tío Dos mierdas Cómetelo, amigo Cómetelo Vale Vale ¿Verdad? Vcr Espere, 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 espere Mira, vete dentro, vete dentro Vete dentro, vete En la derecha, en el lado de la búsqueda Está empujando Ok, está en el hutch ahora No vete, mi amigo, no vete Solo vete, vete Vete, ok? Te cobré No vete No Me cago a la puta Yo haciendo aquí el fastpake y me pegaba Mira ¿Hace cuánto que juegas? Dos meses o así Sí, Javi, son... Mira, lo que te iba a contar, Kirsa ¿Te acuerdas ayer que te dije que... Bueno, cuando me fui y tal Fui a ver el tema de los dinosaurios Que también traía aquí una exposición de dinosaurios Eran animatrónicos, etc, etc, etc Pues cuando... Era una mierda Sí, en plan, no llegamos a entrar siquiera porque vimos la carpa por fuera Vimos que costaba 8 pavos Y es en plan... Si es que... Era una mierda, ¿sabes? Es que incluso desde fuera ya se veía más o menos como era por dentro, ¿vale? El tema de los dinosaurios Y dije... Digo, mira, prefiría merendar, la verdad Y total, que fuimos a merendar por ahí Una basura el tema de los dinosaurios ¿Conoces Offerplan? No Pues es una página web donde suelen poner ese tipo de entradas mucho más baratas Porque son las últimas series de entradas que se venden Ya, pero es que... De igual, aunque fueran 5 euros me parecería bastante caro Que es que para lo que era realmente no merecía Muy buenas, Morgul, bienvenido Buenas noches, Maxi ¿Cómo vas? Pues muy bien, compañero ¿Y fuisteis a merendar a dónde? Al montadito de esa roca Oh, qué rico Sí Mañana, entonces, ¿qué hacemos? ¿Un montadito o qué? Sí Que están a un euro Y está todo rico Vale ¿A cuál? Al que usted guste Mmm... Me da igual Vale O sea, si me vienes a recoger me da igual Y si no... Mientras que no sea el de San Roque Me da igual también Vale Echeve, eres un pudo crack, caramelo Muchas gracias, compañero Pero es mi recoger, que me gusta mucho la moto Y se merecía dos pavos Es que, por ejemplo Para mi gusto, esa exposición no... No sé Es que incluso gratis, tío Es que gratis tampoco hubiera ido, tío No sé O sea, después de haberlo visto por fuera Era demasiado cutre y no sé Vale Vale, vamos a coger meeting primero Vamos a ir con Ash, ¿vale? Sí Uf, mira, no sé que me lo caigan de milagro, tío Mira, no se ha comido el Kapha en la Ash porque ha entrado... Saltando Un momentito Voy, 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 voy A ver Voy, 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 voy No hagas nada, ¿vale? Pero aquí... Hostia, jólame Eh... ¿Puedes... Cubrir, principal, de que no venga? No cae por aquí el drone, ¿verdad? Puta mierda De juego absurdo, tío Me imagino, bueno Vale, dos Un puto Kapha en la derecha Me va a llegar No Vamos a ver si hay que... Mira, quiero hacer una cosita y es... Vale, irme por allí WTF Joder, están en principal Vale Le está reventado, mute Vamos a intentar hacer una cosita o... ¿Tiramos dos ganadas? Mute, 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 mute I'm gonna blow two Mute is low Y eso también Vale, la pasamos ahora No me lo creo, es cegadora, tío Es que mute está arriba tu podía, creo Cuidado, 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 Caphanks Mute está arriba Muy buena 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 21 fucking kills, dude Mira, eh... Pártaco Qué buena, tío ¡Muy buena! Vamos... Vamos... 1 1 2 El